esto es genial estoy subiendo a naga para la cruz del Carmen y nada, esto es espectacular el tiempo está en toda la isla despejado, menos aquí, ahí vamos, que me gusta la marcha que espectacular, que bonito coño, más bonito que la gorda que está aquí hace viento, no hace viento, pero vio algo, pero bueno, ya está muy bien y a seguir disfrutando, vamos para el teide después a ver si cambia el tiempo